Bienvenidos al programa institucional de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, donde le mostraremos las más recientes actividades donde estuvo nuestra fundadora y presidenta, la doctora María Luisa Piraquive. Iniciamos con una gran jornada de inclusión social para personas con discapacidad que se llevó a cabo en el Colegio de la Salle. Nos dejamos con María Moreno, quien nos tiene todos los detalles. Hola amigos de Fundación TV, nos encontramos en el Colegio de la Salle, al norte de Bogotá, donde la doctora María Luisa hizo presencia para conmemorar la Semana Internacional de la Discapacidad con más de 2.000 personas. Veamos de qué se trató este importante evento. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en cabeza de la doctora María Luisa Piraquive, realizó una gran jornada de inclusión social en el Colegio de la Salle en Bogotá, con la participación de cerca de 3.000 personas, 900 de ellas con discapacidad, 600 con cáncer y sus acompañantes con el lema, Creo en tus capacidades. Hola a todos, un saludo muy especial. En esta Semana de la Discapacidad, les envío un saludo muy cariñoso, lleno de amor y muy efusivo a todas las personas con discapacidad. Que disfruten, que se llenen de entusiasmo, de optimismo y que vivan alegres y confiados, que todas las cosas mejorarán para sus vidas. Saludos con mucho cariño, los quiero, los amo. Los asistentes disfrutaron de diversas presentaciones artísticas y musicales, como la Orquesta Siuga, conformada por personas con discapacidad, la Orquesta de Sin Límites, que interpretó la canción inspirada en el método de la doctora María Luisa Piraquive, descubrir la capacidad, una oportunidad. Y de cantantes como Chaira, Johnny Vivas, Karina Valderrama y Diego Pineda, entre otros. Sentí que mi corazón se salía dentro de mí, de la alegría, de la felicidad, porque es el anhelo que hemos tenido de estar muy cerca de ella. Yo le agradezco, doctora. Muchísimas gracias. Además de bailes, concursos, ayudas y muchos regalos, 50 personas con discapacidad recibieron sillas de ruedas, dejando en el lugar las que tenían en mal estado, que fueron reemplazadas por unas nuevas. No hay palabras más grandes para agradecerle a la doctora María Luisa, ese amor tan inmenso que ha tenido hoy conmigo y con todos los que estamos aquí. Una ayuda muy importante porque ya, digamos, la fuerza mía ya se ha debilitado mucho. Para poder andar en las muletas briego mucho y es una bendición más. Una ayuda muy importante para mí. En esta jornada participaron cerca de 600 personas con cáncer, 500 de ellas mujeres, quienes con gran alegría tuvieron la oportunidad de hacerse partícipes de un taller de imagen, en el que además de aprender a maquillarse como una forma de elevar su autoestima, recibieron un kit de belleza obsequiado por la fundación, y se sintieron motivadas para aprender a sentirse importantes y a ver en su enfermedad como una oportunidad para descubrir sus grandes capacidades. Hay que confiar y, bueno, vamos a ser optimistas. Vamos a recibir todas las situaciones con mucha alegría, con conformes. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque si tú quisiste que yo esté así, gracias. De todas maneras, siempre hay que dar las gracias por todo. Y cuando nos conformamos y somos optimistas, entonces ya vendrá un nuevo horizonte para nosotros, ya vendrán bendiciones y, bueno, así que en este día que yo quiero que pasen un día muy ameno y que yo sé que van a existir muchas cosas bonitas después de esta reunión. Es algo que nos ayuda a reconocer que no debemos dejarnos de caer, que somos aún aquellas personas que nos toman en cuenta, que somos valiosos, nos hacen sentir grandemente felices. Y de esta manera finaliza este gran evento de inclusión social, donde la doctora María Luisa sigue trabajando por los más necesitados. Informa para Fundación TV, María Moreno. En los 32 departamentos de Colombia se llevó a cabo la actividad Día del Voluntariado, un homenaje que hace la doctora María Luisa Piraquive a todos esos corazones dispuestos que hacen grande la labor social de su fundación. María hizo un recorrido por algunos de ellos, el cual inicia en el Valle del Cauca, desde donde nos preparó el siguiente informe. Claro que sí, Johnny. Nos encontramos en el centro vacacional El Oasis, Pradera, Valle. Estamos con más de 1.500 voluntarios celebrando su día, en homenaje a su arduo esfuerzo y compromiso con esta fundación. En el centro vacacional El Oasis, ubicado en Pradera, se dieron cita a nuestros voluntarios de diferentes municipios y ciudades del Valle del Cauca, para disfrutar de una gran jornada que inició con varias presentaciones artísticas y bailes propios de la región, que evocaron emblemáticos personajes de la sucursal del cielo. Quisimos hoy darles una tarde de esparcimiento a nuestros voluntarios. Me siento muy orgullosa del trabajo de los voluntarios de Cali, de todo Colombia y a nivel internacional, porque ellos han entregado su corazón, su amor para la doctora María Luisa Piraquive. El día de hoy me he sentido, guau, maravilloso, feliz, contento, alegre en este día tan especial de ser voluntario. Y por favor, dinos, ¿qué se siente ser voluntario de esta fundación? Es algo muy lindo el poder servirle a muchas personas. Muchísimas gracias. Durante la jornada no podía faltar la presentación del show de Ormi, que contagió con su alegría a todos los asistentes, además de una serenata de mariachis y la entrega de muchos regalos, como reconocimiento a su trabajo comprometido y desinteresado por ayudar a los más necesitados. Hemos trabajado con todas las líneas estratégicas y la labor en el Valle ha sido muy maravillosa. Me siento muy feliz, hoy me siento gozosa de ver todos los regalos y todo el amor que nos da a nosotros, la fundadora de nuestra fundación, lo hacemos con amor, lo hacemos con el corazón. Esto ha sido todo desde Pradera Valle, sigamos en estudio. Ahora nos vamos a Duitama, donde se dieron cita nuestros voluntarios de los departamentos de Boyacá y Santander. Adelante, Marían, con toda la información. Nos encontramos en el Colegio Francisco de Paula Santander, en el municipio de Duitama, Boyacá. Estamos con 1.200 voluntarios celebrando este hermoso día, lleno de muchas sorpresas y felicidad. Esta celebración inició con una muestra de lo más representativo de la cultura boyacense y santandereana, que incluía la gran variedad de sus productos agrícolas y autóctonos de la región. Quisimos traer este traje típico que con orgullo lo llevamos, ya que nosotros somos de aquí de Boyacá, trabajamos por Boyacá y estamos muy contentos de que nos hayamos reunido todos los pueblos de Boyacá en representación. Gracias. Nos encontramos con un voluntario, quien se acaba de ganar un premio por ver Fundación TV. ¿Qué es lo que más te gusta de este programa? Es como el seguimiento de todas las obras que hacen en la Fundación. De hecho, gracias a este programa fue que me ayudó a tomar la decisión de hacer parte, porque veo que construyen escuelas, veo que dan mercados a personas significadas. Lo que hicieron en Mocoa fue lo que más me gustó, porque mientras el gobierno estaba en otros asuntos, la Fundación estuvo pendiente de todo cumpliendo como es, con la misión, sin esperar nada a cambio. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención. ¿Cómo te has sentido al ser voluntario de esta Fundación? Muy contento. De hecho, a mí me encanta ayudar y entrar en un lugar donde me dan la vía para poder hacer algo por la comunidad, poder impartir conocimientos y de paso también aprender de otros voluntarios. Asimismo, se realizó una jornada cultural que inició con la entrega del IZON de Boyacá y la llave del departamento a la Junta Directiva por parte de los voluntarios, como reconocimiento a su liderazgo y compromiso con la Fundación. Luego, con bailes propios de la región, una pequeña representación de su historia y coplas, entre otras, los asistentes, contagiados de felicidad, cantaron y disfrutaron de diversas actividades con premios, regalos y muchas sorpresas. Nos encontramos con Diego, uno de nuestros más recientes voluntarios. ¿Cómo te sientes de trabajar en la Fundación? La verdad, estoy muy contento. Siento que ha sido un trabajo muy importante para la sociedad y estoy muy feliz de estar trabajando ahí. ¿Cómo te has sentido el día de hoy? La verdad, he estado muy feliz, muy feliz con todo lo que ha logrado la Fundación y eso, feliz. ¿Estás pensando en seguir trabajando en la Fundación? El mayor tiempo posible, incluso después de que termine el voluntariado del colegio, voy a seguir trabajando en la Fundación. Muchísimas gracias, Diego. Y también estamos con César Luis, quien también ayuda en gran parte a la Fundación. ¿Cómo te has sentido el día de hoy? Muy bien, ayudando a todos los voluntarios, aquí feliz, repartiendo los regalos que se están ganando y las rifas. ¿Te gusta ser voluntario de la Fundación? Me gusta mucho porque puedo ayudar a la gente que lo necesita. De esta forma, la doctora María Luisa Piraquive y la Fundación hicieron un reconocimiento muy especial a esos voluntarios de corazón, que trabajan por ayudar a los demás de una forma desinteresada. Gracias por estar aquí. Me ha encantado ver la alegría como todos colaboran con la Fundación y por la ayuda que todos desean darle a la Fundación. Me despido desde Duitama con estas dos hermosas boyacenses. Este fue el Día del Voluntariado, que no fue solamente celebrado aquí. También se realizó en Bogotá. Veamos la nota. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se vistió de gala para celebrar el Día del Voluntariado, al que asistieron cerca de 1.400 voluntarios de Bogotá y de diferentes lugares de Cundinamarca. Este evento contó con la grata presencia de la doctora María Luisa Piraquive, fundadora y presidenta de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y de la Junta Directiva. Muchas felicitaciones para el día de hoy de ustedes. Que lo gocen, que lo disfruten. Que se sientan en su casa. Gracias y disfruten. Los quiero, los amo. Muchas gracias. Los empleados y contratistas de la Fundación realizaron el show Mi Tierra Bella Voluntarios de Corazón, con bailes típicos de diferentes regiones de Colombia. Su recorrido inició con la riqueza cultural del altiplano cundiboyacense, para pasar luego a un escenario multicolor, animado por los sonidos de las chirimías y tamboras de la costa pacífica. En este trasegar por la cultura, la salsa del Valle del Cauca impuso su elegancia en baile y música con la canción Sin Límites, inspirada en el método de la doctora María Luisa Piraquive, descubrir la capacidad, una oportunidad. La costa atlántica hizo resonar sus ritmos al son de sus gaitas, clarinetes y tambores, y no podía faltar ese sabor único de Antioquia, con la feria de las flores y el verde color de sus hermosas montañas. Y como en un cálido atardecer llanero, sonaron las zarpas y los capachos con el taconeo de su baile encantador. La cultura del huila engalanó la fiesta con su riqueza sin igual, representada por el patrimonio cultural ecológico del Parque San Agustín y del desierto de la Tatacoa. La imponente región andina contagió el ambiente de alegría con los sonidos del tiple y la guitarra de una polca santandereana. Y el cierre con broche de oro, el aroma exquisito de la región cafetera, transportó a los asistentes a sus mágicos paisajes recortados por sus esplendorosas montañas. Y con el lanzamiento de la canción Soy Voluntario, se expresó el gran cariño y admiración que se tiene por los voluntarios de la Fundación. En este evento también se presentó el ballet Tierra Colombiana, que deleitó a los asistentes con las danzas más representativas de los países donde está la Fundación. Bueno, una tarde maravillosa, una tarde espectacular, sorpresas. Haber contado con la doctora María Luisa es algo que era un sueño hecho realidad y muy felices con todos los detalles que la Fundación nos ha dado hoy. Los voluntarios no solo recibieron las manifestaciones de cariño y el agradecimiento de la doctora María Luisa Piraquive y su equipo de ayudadores, sino también cientos de regalos y sorpresas. Gracias a ustedes. Ustedes aquí me dicen los voluntarios, los médicos, ¿no? Que gracias a mí. No, gracias a ustedes por este gesto maravilloso, porque ustedes dan su tiempo, porque ustedes hacen todo de corazón y sacan su tiempo cuando deberían estar por allá en hospitales, en clínicas, en sus consultorios trabajando, pero ustedes sacan el tiempo para hacer esta gran labor social hacia el servicio de la gente, de la gente que no tiene ese alcance de poder ir a un médico. Muchas gracias también y que Dios los bendiga y que Dios les multiplique todo. Gracias también a ustedes los voluntarios, porque sacan su tiempo, lo regalan también para hacer este servicio tan bonito, este servicio del bien para la gente. Gracias. Dios les bendiga. La doctora María Luisa nos enseña a ser solidarios, a llevar amor, a llevar mucha alegría, a llevar un estilo de vida bonito y siempre queriendo ser nuevas y mejores personas. Aquí a la presentadora de la fundación, mi nieta, y aquí también mi nieto, que lo veo que está trabajando también, me alegra mucho y me siento muy feliz y orgullosa, que desde pequeños ellos ya se comiencen a ser conscientes de que hay que trabajar por el servicio a los demás. Eso me da mucha alegría de verlos a ellos, que en medio de su niñez están ahora también colaborando, apoyando y trabajando con la fundación como ven a sus padres. Yo me siento muy orgullosa y públicamente lo digo aquí, mis queridos nietos. Es importante resaltar que actividades muy similares a esta se realizaron en los 32 departamentos de Colombia donde se encuentra la fundación. Así es que hay que trabajar con amor, con cariño. Vale más el amor y el cariño que se brinda que la misma donación material que se le da a la gente. A veces la gente se conforma más con una sonrisa, con una atención, un cariño, un amor que le brinden. Eso es muy bonito y hacerlo con sinceridad. Muchas gracias porque yo sé que ustedes trabajan así. Y así es como la fundación y la doctora María Luisa le dan el agradecimiento a los voluntarios que con tanto amor y esfuerzo sirven a los demás. Gracias, Marían. Y en ese mismo teatro Julio Mario Santo Domingo se graduaron más de 700 personas de cinco proyectos de la línea estratégica Familias Productivas. 468 personas de las zonas de Bogotá y Cundinamarca que participaron en el programa Despertar Emprendedor realizado en convenio con la Universidad de La Salle recibieron su certificación luego de haber descubierto muchas habilidades y actitudes que le aportaron no solo a su vida personal sino en su entorno familiar y social, ya que muchos de ellos hoy ven su idea de negocio conformada como empresa. Para nosotros también motivo de satisfacción y de orgullo hacer este tipo de programas, contribuir con la fundación y aportarles a las personas para que puedan desarrollar sus proyectos productivos. Tengo que reconocer que estoy sorprendido de la parte de desarrollo humano, de formación empresarial. Siempre en cada clase teníamos una reflexión y siempre había algo que nos tocaba. Siempre hubo algo en la parte humana que sacaba esa parte que todos llevamos internamente, esa riqueza. Se descubrieron muchas cosas. Cada día nosotros veíamos en nosotros mismos una manera de que sí hay algo adentro, hay un talento, hay algo que hay que sacarlo a relucir. Es importante resaltar que este programa se realizó a nivel nacional con 1.700 participantes, de los cuales se certificaron 743 emprendedores en varios municipios de Colombia como Barranquilla, Saldaña, Paipa, Sogamoso, Neiva, Pitalito, Florencia, San Vicente del Caguán, San José del Fragua, Medellín, Chigorodó, Condoto, Mocoa, Puerto Asís, Onda, Lebrija, Saravena, Santander de Quilichao, Villavicencio, San José del Guaviare, Pasto, Cali, Buenaventura, Jumbo y Manizales. Fue como un cambio de vida total porque me abre nuevas expectativas, me abre la visión, me abre la mente, conocer que no estoy en un acuario, sino en un mar completo donde hay muchas oportunidades para explorar y para crecer personalmente. Asimismo, se graduaron 134 personas de los proyectos Manos Parlantes y Señas que Unen, cuyo objetivo es aportar al mejoramiento de la comunicación y la interacción entre personas sordas y oyentes, enseñando temas básicos y avanzados de la lengua de señas colombiana, entre los cuales habían empleados y voluntarios de la fundación. Antes veía a las personas sordas y no me podía comunicar. Buscaba un intérprete para que me ayudara, pero ahora, cada vez que veo a una persona sorda, me puedo comunicar. También se graduaron 68 adultos mayores del proyecto Bienestar para la Persona Mayor, quienes por más de tres meses desarrollaron diferentes actividades culturales, talleres en artes y oficios y autocuidado, entre otras, que les permitieron fortalecerse en el ámbito humano, ocupacional y social, desarrollando su potencial en esta etapa de la vida. De igual forma, 41 niños en edad escolar de la localidad de Bosa Recreo, que participaron del proyecto Aprendiendo a Crecer, donde a través de juegos y dinámicas, se les enseñó a desempeñarse y convivir en diferentes aspectos de la vida y a desarrollar habilidades que les ayuden a enfrentar los desafíos de la vida diaria, mejorando su comportamiento. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y no olviden acompañarnos en nuestra próxima emisión. Porque ayudar es nuestro trabajo.